Para monetizar tu Facebook debes saber los pasos correctos a seguir a fin de que puedas ganar dinero ¿Quién te va a pagar ese dinero? El mismo Facebook te va a pagar Entonces, ¿en qué consiste la estrategia que yo te voy a enseñar? Consiste en ganar dinero a través de pausas publicitarias Entonces, ¿qué son las pausas publicitarias? Vamos a ver acá una información correspondiente de Facebook para entender acerca de cómo funcionan los anuncios en stream Bueno, los anuncios en stream básicamente son anuncios que aparecen dentro de los videos Cuando tú ves un video aparecen anuncios, pausas publicitarias y por esos anuncios Facebook te está pagando a ti Te paga en base a las impresiones y anuncios, no es en base a las vistas y reproducciones, no Es en base a las impresiones y anuncios ¿Qué es una impresión y anuncio? Cada vez que se muestra un anuncio es una impresión Así es como nos va a pagar Facebook Pero para esto hay 7 pasos que debes aprender Y ahorita te voy a explicar Y al final te voy a dar una estrategia también muy especial Y un regalo súper especial Si tú quieres acortar tu proceso de aprendizaje Así que quédate al final Porque lo que se viene realmente es oro puro Entonces, ¿cuál es el primer paso? El primer paso es elegir un nicho En el cual vas a crear ¿Qué es un nicho? Un nicho básicamente se refiere a una temática Una temática en la cual quieres crear con un nido Por ejemplo, hay temáticas como comedia Videos de humor, turismo, animales, deporte, belleza, etc Los nichos que más mejores son, en realidad Son los nichos que son de emprendimientos De videos de reflexión De historias, criptomonedas Cosas como esas Familia, anécdotas, sociología Esas cosas Humor es un poco bajo Pero también se puede Hay estrategias Entonces, lo más importante aquí es que le digas un nicho que te gusta Que te apasione crear videos Y sobre eso va a ser mucho contenido Ahora, el segundo paso que vas a tener en cuenta es Crear tu página de Facebook Ahora ha cambiado mucho el tema de Facebook Entonces, vamos a ver Cómo puedes crear tu página Entonces, yo te voy a enseñar Paso a paso Para que tú puedas crear tu página Entonces, primero vas a ingresar a tu perfil Si ingresas a tu perfil En el perfil Vas a ir acá a esta opción ¿Sí? De páginas Y aquí dice Crear nueva página ¿Verdad? Crear nueva página Ojo, aquí es importante que también sepan Que también se puede monetizar Humanity Stream en los perfiles ¿Sí? Sin embargo, tienen que ser perfiles profesionales Pero hay muchas cosas que son limitadas No tienen todas las funciones completas No te muestres estadísticas detalladas Entonces, es muy difícil aún todavía Monetizar con perfiles Por eso vamos a centrarnos en las páginas Con las páginas, si es más fácil Lo que yo te muestro Te mostrado hace rato Al principio del video Es con una página ¿Sí? Entonces, aquí Lo que vas a hacer Es ponerle un nombre a tu página Por ejemplo Vamos a poner el nombre ¿No? ¿Sí? Por ejemplo Pongamos Rosy Reflexiones ¿Sí? Ahora, aquí te pide categoría Categoría Pongámoslo Creador ¿Sí? Creador Digital ¿Sí? Acá presentación Lo podemos emitir Y le damos en crear página Y así de simple Es crear una página Entonces ya La página ya está creada Y de acá lo puedes llenar Si tú quieres Pero no es algo Que digamos Indispensable Ahora Lo que vamos a ver ahora En el tercer paso Es Optimizarlo Y la optimización Implica pues Llenar aquí ciertas Información de la página Como por ejemplo Una presentación ¿No? Mi página es de reflexiones Etcétera Eso lo ves tú Según lo que requieras Es lo más importante Si quieres También le colocas Una ciudad Donde te ubicas Pero eso Como les digo No es indispensable Sino nada más Es algo referencial Para su página Lo que sí es importante Y aquí viene el cuarto paso El cuarto requisito Es cumplir Con los requisitos Pero para esto Primero Debes saber Cuáles son los requisitos Vamos a ir Para eso Ponemos acá otra vez En páginas En el símbolo de páginas Y acá dice Meta Business Suite Vamos a ir a Meta Business Suite Porque esta es la interfaz De Facebook Donde nos permite ver Cuáles son los requisitos En esa interfaz Aquí yo voy a cambiar A la página Que he creado recién Y esto está acá Bueno por acá Debería salir A ver Aquí no me sale Voy a actualizar otra vez Si actualizamos Porque aquí debería salir La página ¿Sí? Acá me salen Roses y reflexiones Entonces ya está aquí La página Voy aquí donde dice Monetización Y aquí en monetización Aquí me salen Los requisitos ¿Sí? Entonces aquí En ese símbolo Acá dice Ver elegibilidad Vamos a ver elegibilidad Y aquí podemos ver Los requisitos Como te digo La forma de monetizar Que más se genera Es con anuncios En stream Porque ahí no necesitas Vender ningún producto Sino nada más Crear videos Nada más Vamos acá donde dice Ver más información Ver requisitos Y aquí sale Primer requisito De tener mínimo 5 mil seguidores ¿Sí? 5 mil seguidores Debes tener en la página Segundo requisito Debes En los últimos 60 días O sea En los últimos 2 meses Debes acumular En el intervalo De ese tiempo 60 mil minutos De reproducción Videos en vivo Subidos en la página O transmitidos ¿Sí? Y también tener 5 videos En tu página ¿Sí? Es lo que debes tener Entonces Y además de esto Claro Algo también más Que debes cumplir Las políticas O las normas comunitarias Que las normas comunitarias Implica por ejemplo Contenido que sea de calidad Vamos a ver acá Un poco acá De información Mira Debes cumplir las normas comunitarias Por ejemplo Subir videos Que sean legales Que no hayas robado De otras páginas O de otras personas Que no tengan escenas Dañinas Contenido para adultos Discriminación Etcétera Aquí puedes ver Todas las normas comunitarias Que debes cumplir Paso a paso ¿Sí? Entonces una vez que cumplas eso Ah y otra cosa También importante Debes estar en un país Ademitido Si es que no estás En un país admitido No vas a poder monetizar Omar Entonces tú dirás ¿Cuáles son los países Ademitidos Donde sí pueden monetizar? Aquí están los países Aquí puedes ir leyendo ¿Sí? Si es que tu país No está en esa lista Es porque tu país No monetiza Para resumir Los países que no monetizan En Latinoamérica Son Uruguay Paraguay Panamá Cuba Nicaragua Venezuela ¿Sí? Esos son los más principales Que no monetizan Los demás Sí monetizan Pero igual tú Mira aquí la lista Si busca en Google País que monetizan En Facebook Y te va a salir La lista de los países Que sí están Monetizados ¿Sí? Entonces ¿Cómo cumplimos los requisitos? Que es lo más importante Tienes que cumplir los requisitos ¿Sí? Entonces te voy a dar Unos trucos Que te van a servir Para que puedas cumplir Los requisitos Rápidamente Entonces Ya que sabemos Que los requisitos Son Primero tener 10 mil Perdón 5 mil seguidores ¿Cómo consigues seguidores Rápidamente? Hay varias técnicas Que puedes aplicar Por ejemplo Subiendo muchos Unreels Videos cortitos ¿Sí? O también Videos largos También puedes Hacer publicidad Yo tengo en mi canal Yo tengo en mi canal Varios videos Donde enseño Sobre cómo hacer Publicidad Para ganar Seguidores ¿Sí? Si es que Si es que tú Tal vez no tienes tiempo Y quieres que te ayudemos Con los seguidores También hacemos El servicio Y nos puedes contactar Voy a dejar mi Whatsapp abajo En la descripción De este video Y me puedes hablar Y te ayudamos Y te ayudamos Con los seguidores Que te falten ¿Sí? Ahora Los minutos de reproducción Para esto Tienes que subir videos Si no subes videos Pues cómo vas a acumular Minutos De reproducción Entonces puedes subir Por ejemplo 5 reels diarios ¿No? 5 reels Viraliz o no viraliz Tú subes nada más 5 reels diarios Todos los días Todos los días La probabilidad es que Si subes 10 reels Por lo menos 1, 2 o 3 Peguen Y con eso Cumplientes los minutos De reproducción Pero quiere acción masiva Si eso es lo que quiere Ahora También nosotros Hacemos el servicio Si tú quieres También nos puedes contactar Y te ayudamos por ahí ¿Sí? Ahora La última parte De cumplir las políticas Eso sí pues Tú debes Primero ver Las políticas Que debes cumplir Yo te voy a decir Algunas cosas Que no debes Hacer para No incumplir Las políticas Brevemente Si por ejemplo Algo importante Es no hacer Spams O sea no ponerte A compartir A lo loco En muchas páginas Perfiles o grupos Eso te va a caer Spam Tampoco subir videos De otras páginas BlackHard Y subirlos Tampoco no Tampoco bajar videos De YouTube Y subirlo a Facebook Hacerlo a pequeña edición Tampoco sirve Lo que sí puede ser Es video reacciones O sea por ejemplo ¿No? Tú ves un video De través YouTube Gracioso y llamativo Tú puedes salir Una parte del video Haciendo como Una especie de Reacciones Eso sí se puede Se puede Modernizar Entonces hay mucha gente Que hace ese tipo De videos con reacciones Y si no puedes hacer Videos originales ¿No? Hay gente que hace Salen solamente él O algunos actores Eso ya depende De tu posibilidad Pero la idea Es que cumplas Las normas Porque si no No te van a servir Ahora Si es que ustedes Tal vez quieren Ya ir un paso Más adelante Y si ustedes Ya quieren Tal vez Aprender más Técnicas Y acortar su proceso También nosotros Tenemos un curso Llamado el curso Facebooker Master ¿Sí? El curso Facebooker Master Es un curso Avanzado Donde explicamos Desde cero Hasta nivel avanzado Cómo monetizar Una página de Facebook ¿Sí? Te explico todo Desde cómo Cree tu página Nicho Distribución Viralización Asesorías Conmigo Persona a persona 24 7 Entonces Hay mucha Mucha información En ese curso ¿Sí? El curso está regalado Otras personas Veo que venden Cursos a 300 400 dólares Y mi curso Creo que vale Menos del 10% De esos cursos Entonces si quieres Entrar a mi curso En la descripción De este video Te voy a dejar Un enlace Para que vayas Y veas el curso ¿Sí? Y ojo Para ustedes Que están viendo Este video Nada más Para ustedes Como regalo especial Voy a dejarles Un cupón De un 20% De descuento ¿Sí? El cupón Se llama Facebooker 2024 ¿Sí? Escriben Al momento De comprar El curso Facebooker 2024 Y van a recibir Un 20% De descuento Adicional ¿Sí? Eso es para ustedes Nada más Que han visto Este video ¿Sí? Igual Vamos a continuar Ahora ¿Sí? Vamos a continuar Con los demás pasos Para poder Monetizar Pero te dirías Que lo monetices Tu página En el menor tiempo posible Entonces Ya hablamos Cerca del Cuarto paso Vamos ahora Al quinto paso ¿Sí? Supongamos que Tú ya Ya trabajaste bien ¿Sí? Tú trabajaste bien Y ya cumplís Los requisitos Entonces Lo que debes Ser es mandar A Solistú A monetizar Algo muy importante También que debes Saber es que Durante los primeros días Siempre te sale a cabo Una información De que no cumple Las políticas Como una X Y eso es porque Tu página tiene menos De un mes de creado Por eso tienes que esperar Un mes Para que se quite Sin fracción Voy a mostrarte Otra página Que tengo acá ¿Sí? Por ejemplo Esta página Hace tiempo También lo creamos Con otro curso Subiendo Reels ¿Sí? Si tú quieres También aprender Cómo hacer Reels Masivos También tenemos Otro curso Igual también Te voy a dejar En la descripción De este video El enlace Para que vaya Lo chequees ¿Sí? Ahora vamos Acá donde dice Elegibilidad Y aquí donde dice Requisitos Mira acá me sale Que ya cumplí Los seguidores Ya cumplí Los minutos ¿Sí? Me faltan Videos Pero lo que no Cumple Las políticas O sea No puedo Moneter Porque acá Si subido Con 9 terceros Sin edición Nada más Para probar ¿Cuál es la página? Si quieren ustedes ver Les voy a mostrar aquí ¿Sí? Para que ustedes vean La página que yo hice Pero lo hice Con 9 terceros Para nada más Hacer crecer ¿Sí? Entonces aquí pueden ver Ustedes por ejemplo Que son videos De este estilo ¿Sí? De terceros Con pequeña edición Pero no lo hice Mucha edición Entonces cayó En infracción Pero ustedes van a hacer Pues videos Originales O videos con reacciones Que si les permitan Monetizar ¿Sí? No hagan Lo que yo he hecho De bajar y subir Esto de acá Es una página de pura Nada más Que lo hice Con el fin De enseñarles Que se puede crecer Con Reels ¿Sí? Tiene 200 mil seguidores Entonces una vez Que ya tú cumplas Los requisitos Lo que vas a hacer Es aquí Te va a salir Una opción ¿Sí? Te va a decir Enviar solicitud Para monetizar Enviar solicitud Pero cuando envíes La solicitud Asegúrate Que tu página No tengas contenido Que no te pertenezca Ningún video Ni música Ni nada Que no sea tú Debe ser original Por eso inclusive También música También pueden sacar De acá Del mismo Facebook ¿Sí? Si vamos acá A Meta Business Suite Y acá dice Todas las herramientas Hay una opción Que también dice Música Vamos a ver Donde dice música Porque música Puede sacar De aquí mismo O sea Sin necesidad De ir a otras aplicaciones Y buscar Este Algún tipo de música En otros lugares ¿Sí? Sonidos Aquí en colección De sonidos Aquí sale La lista de músicas Y efectos de sonidos Que son libres De derecho a autor Una vez que te aprueban La solicitud De monetización Lo que debes empezar A subir es Videos Ya Videos largos ¿Sí? Porque mínimo De tres minutos Te recomiendo Porque si son videos Más cortitos Entonces no va a haber Donde pongan Anuncios Facebook Y no vas a ganar mucho Entonces tienes que hacer Videos de tres minutos Como mínimo Y también La última parte Y algo muy importante Es hacer distribución A tu contenido Inclusive Antes de que monetices También para el Comprendedor de requisitos Debes compartir tu contenido En grupos En perfiles ¿Cómo lo hago? Entonces vamos a Vamos a Vamos a sacar una forma De cómo yo lo hago Por ejemplo De compartir contenido Imaginemos Es mi página En el caso Imaginemos un perfil Extraño Que no es mío Un perfil ajeno a mí Y voy a usar Esos perfiles Para compartir el contenido Yo puedo crearme Tres, cuatro perfiles Con diferentes Celulares Y desde ahí compartir Es lo que yo Por ejemplo hago Entonces aquí Vas a ir acá Vamos a ir acá A la página Imaginemos Imaginemos Que esta es la página Vamos a hacer la prueba Nada más Vamos a imaginar Entonces imaginemos Que yo quiero compartir Esta música Este video de acá Imaginemos Me da a compartir Y acá dice Compartir en grupos Vamos a darle opción Más opciones Acá dice Compartir en grupo Y aquí busco el grupo En el cual me he unido Por eso debes buscar grupos Que sean libres Para que puedas compartir Por ejemplo Acá tengo un grupo Donde sé que es libre Me permite publicar Ahí voy a compartir Entonces cuando yo lo comparto Estoy haciendo Distribución de contenido Y la gente Que esté en el grupo De acá Va a poder ver el video Y van a tener más vistas Mi video Igual también lo puedo compartir En mi perfil ¿Sí? Por ejemplo Imaginemos que Quiero compartirlo en el perfil Si lo comparto en el perfil Voy a ver acá Y aquí también Van a estar compartidos Y esto va a traer vistas Pero ojo Tú lo puedes hacer Con tres, cuatro, cinco perfiles Los perfiles que quieras Si el que tienes posibilidad De ponerle En red wifi A cada perfil diferente Sería mucho mejor Porque no te va a detectar Pero si no puedes hacerlo Puedes intercambiar El wifi mismo Pero sin abusar tampoco Entonces Básicamente es eso Lo que yo quería explicarles De que si se puede Modificar una página Haciendo esto Ojo Si ustedes quieren Acortar su proceso Pueden acceder A nuestro curso de pago Que es Facebooker Master Nada más por ustedes Como les dije Un 20% de descuento Con el cupón Facebooker 2024